Camila Civis, Tuke García, estás escuchando el Destapabocas. La columna de Juan Grosso es presentada por Botica Animal. Mañana llegó Juan Grosso al Destapabocas. Hola Juan, bienvenido. ¿Cómo están? Buen día, chiquilines. Buen día. Buen día. Bueno, me alegro, me alegro. Vamos a hablar de gatos. Sí, me encantó el tema. ¿Qué pasa con los gatos cuando...? ¿Cómo era el tema? A ver, pasame bien el nombre. No, cuando el gato nos ataca. Ah, ya está, cuando el gato nos ataca porque había pensado un par de cosas. Bueno, primero había pensado en un par de opciones. Es muy frecuente porque el gato, como habíamos dicho yo otra vez, digamos, tiene poca tolerancia, se frustra fácilmente y lo muestra. Es un animal que muestra enseguida. Mañana, ¿a ti te ha atacado algún gato? No, mi hermano hace años que tiene gato y una vez Leopoldo, el gato negro de mi hermano, lo que hizo fue como, en lo que hacía, estaba ahí tranquilo, como que no se dejaba ver y de repente pegaba como un zarpazo. Te ataca con las garras, no con la boca, ¿verdad? No, el zarpazo es para jugar. Ahí va. Pero es un ataque que es para que le des bola, me parece. Esperá, ahí está, vamos a diferenciar. El gato, como es un animal tan independiente, tan independiente, le molestan una cantidad de cosas. Para arrancar, por ejemplo, en casa ahora, lo que más se estila, por recomendación de la gente, de los animalistas, en fin, es poner en las ventanas, poner tipo, como ves, mallas de plástico, para que el gato no pueda escapar, no pueda salir. Inclusive en casas, ¿no? Hay toda una discusión, porque hay quienes opinan que sí, otros que no, porque en definitiva se está cortando la libertad del gato. Pero, bueno, nada. Entonces, ya eso para arrancar es una frustración, porque los gatos son cazadores por naturaleza, ¿no? Son depredadores. Ustedes vieron que persiguen lo que sea, les encanta perseguir. Y es más, muchas veces te traen lo que persiguen, si están afuera, te traen un ratón, un pájaro, lo que es una cucaracha, que es lo más habitual que trae. Entonces, cuando nosotros empezamos como a ir recortando las posibilidades que tiene el gato, y entre eso, o sea, las posibilidades de salir. Si está en una ventana, les encanta salir de la ventana al balcón, o no sé qué, o estar con la ventana abierta, tampoco lo dejamos. Siempre está como mirando para afuera. Le llama mucho la atención los pájaros, las cosas que se mueven. Inclusive la televisión les atrae muchísimo a los gatos. Es por el movimiento. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a generar cosas que lo empezamos a limitar, a limitar, a limitar, sin saberlo. Por ejemplo, mimarlo. Mimarlo, mimarlo, agarrarlo. Los gatos manejan muy mal la manipulación. No les interesa. Buscan el afecto, el cariño cuando ellos quieren. Es bien distinto a un perro. El perro, vos estás ahí, siempre busca mimo, lo traes, se queda. El gato es un poco diferente. Obviamente, en esto hay excepciones a la regla. El gato cuando ataca, lo que vos decías, hay como distintas cosas. Una cosa es el ataque ese de juego, que es cuando vos pasás y no sé qué, y bueno, de repente se te tira encima, te agarra las piernas, te pega un arañazo. O cosas así. Pero ya cuando vos ves el lenguaje corporal del gato, es muy frecuente que se le erizan todos los pelos. La cola es un indicador. Ustedes van a ver que la cola se empieza a mover. Bueno, vos que tenés gato. De una manera como más rígida, ¿no? Como que me molesta. Son todos avisos. No me jorobes, no me jorobes. Hasta que llega el bufido, ¿no? Esa cosa así. Ahí te está diciendo, quédate quieto, aguantala. Y acá hay dos situaciones. Se le para el lomo. Se le para el lomo. Inclusive la gente, cuando el gato se da vuelta y queda boca arriba, que en una pelea de gatos parecería que está indefenso, porque justamente... Está abajo. Nadie deja el abdomen, que es el lugar donde no hay huesos, no sé qué, nadie lo dejan descubierto. Ni siquiera los humanos tratamos, es un lugar que se protege. Y el gato parecería que se está dejando ahí. Sin embargo, el gato lo que está mostrando ahí, que si se acerca lo va a patear. Lo va a patear con las patas. Y es muy fuerte la patada del gato. Y el otro... Eso es una indicación de que si seguís con otro gato, ¿no? Si seguís, hay problema. Esa realmente es para otro gato. A mí me llaman mucho por este tema de que de repente se esconden y no sé qué, y los arañan o pasan. Eso puede ser parte de un juego cuando es una cosa, digamos, que vos lo podés manejar. Ahora, cuando te rompe la media cancán o te clava los dientes en el pantalón... No, y de la nada es sorpresivo. A mí me pasó que de repente estás haciendo mimos o algo y de repente salta como con un impulso raro, un impulso animal, porque es un bicho pobre y te araña. Me ha dañado la cara. Dos veces me ha dañado la cara. Es la gran diferencia con los perros. Al ser felinos tienen eso del zarpazo inesperado, ¿no? Sí, sí. Si tienen eso, si tienen... Un poco más traicionero, se le puede decir pelota. Bueno, dice que se le dice que es un animal como traicionero, pero no es traicionero. Lo que pasa es que hay que aprender a entenderlo al gato. No todo el mundo puede tener gato, porque no es un animal divino para tener. Los gatos, además, ya hablando en el tema energía, transmutan la energía negativa. O sea, toman la energía negativa del medio ambiente o de nosotros y la pueden liberar. Mirá. Por eso está tan relacionado, ¿viste? Al gato, a la brujería, a las cosas más místicas y no sé qué. Tiene que ver. Y si son negros, ni te digo. Qué lindo que son los gatos negros. Son. A mí son los más lindos. Son lindos. Son lindos. Los gatos en general son todos lindos, pero bueno. El problema es que nosotros muchas veces los atomizamos un poco a los gatos, ¿no? Entonces, ellos no quieren. Ellos vienen a tu falda cuando ellos quieren. Y cuando ellos quieren, se bajan. O van, se suben a tal lugar. O sea, ellos marcan el tiempo. Ellos. Los gatos, los felinos en general, no se intimidan, no responden a eso. Son bien distintos. Ustedes ven en las seriales, etc., de National Geographic, lo que sea, no ves. Siempre están para atacar. Siempre están para asaltar. Están prontos. Pero es rarísimo si sienten de repente, sí. Por ejemplo, una cosa muy frecuente de los gatos, que es una cosa que parecería totalmente contrario a lo que estoy diciendo, que cuando llega gente, salen corriéndose muy frecuentemente, se esconden. Eso es porque no quieren socializar. Y justamente ellos deciden, voy y me escondo. Salgo cuando yo quiero, ¿no? A veces la gente me dice, ay, ¿verdad que le voy a sacar al gatito para...? Es peor. Ponen la mano abajo de la cama para sacarlo y ser maligo. Pero hay niños que los niños sí quieren jugar y que no entienden de tiempos y capaz que puede ser que no entiendan que el gato es más independiente. Mira, eso también depende mucho de las características del gato, de la característica de los dueños. Siempre que uno trae un ser vivo a la casa, hay que hacer un aprendizaje, sea un bebé, sea lo que sea, otro animal. Hay que hacer un aprendizaje, especialmente con los gatos. No se puede largar al gato. Yo trabajo mucho en educación de gatos y la gente lo primero que hace está los manda, sí. No. Pero también hay otra cosa. Hay que permitir que el gato muestre que está enojado. Suponete que son dos gatos. El otro tiene 10 años y este es más o menos nuevo. Se ocupan de demostrarlo. Se ocupan. Claro, le va a pegar un zarpazo seguramente uno al otro. Eso hay que dejarlo que pase. Porque eso es un límite. El otro, obviamente, no vas a dejar que se super peleen. Bien, con el tema de los niños es todo un tema. Yo, mira, la experiencia que tengo de los niños, no sé, en cientos de pacientes que ha atendido justamente por ese tema, los gatos como que se han realmente hicieron una simbiosis con el niño y le toleran cosas que a los humanos no. Ah, puede ser. Habría que saber por qué. Tendría que un día ponerme a investigar. A veces no. A veces es complicado. Y bueno, hay que medir. Mal mayor, mal menor. Igual, ataques con la boca, con mordida, no suele haber, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, ahí sí. Mirá, una de las cosas muy frecuentes en la consulta es eso, que se esconden, justamente, ¿no? Como, viste, como para cazar, se esconden y cuando vos pasás, ¡pam! Pero por lo general no es con manotazo eso. No, no, y se prende de las piernas también. Ah, mirá. Ah, es para morder, ¿eh? Sí, sí, y en las manos muerden, muerden. El gato, a ver, estamos hablando ya de gatos con un problema de, este, más bien agresivo, ¿no? Que, que, que bueno, que no responde muy bien a determinadas cosas de socialización. A mí me gusta los gatos, pero tengo una amiga que tiene un gato malayo, negro, con pelo largo. Cosas que él es como, como que respeta, ¿viste? Respeta a quien va a la casa, por supuesto que uno lo respeta a él también, pero es un gato que anda por, o sea, vive bien. ¿Gato y malayo? Sí. No, son espectaculares. Sí, son divinos. Son divinos, no sabes lo que es todo negro. ¿Está listo, gatos? Sí, sí, son divinos. Pero bueno, los gatos, este, los gatos tienen, como cualquier animal, es un animal que es divino para tenerlo en una casa, porque lo podés tener en poco espacio, son súper limpios, súper limpios, este, bueno, ves, ese es uno de los problemas. Yo después si quieren les cuento un caso, que tengo, que tengo un gato complicado. Ese es uno de los temas. Los gatos tienen que tener el arenero limpio, no corre. Y si tengo más de un gato, si puedo tener más de un arenero, mejor. En general lo usan igual. Ya cuando son más, no, hay que tener más arenero. Porque no les gusta hacer en lo sucio. Ellos hacen el arenero, lo que sea, y enseguida tratan de taparlo. En la naturaleza lo hacen así también. Son unos señores, se dan con requisitos, exigencias. Son, tienen, sí. Bueno, estamos quedando sin tiempo, contá el caso. Cuento el caso, bueno, mirá, una señora que se fue de viaje, un gato muy, un gato divino, una gata, una gata divina, divina, milagro, mili, a lo mejor mirá, me está escuchando, súper divina la gata, súper amorosa, este, hija de la señora que se fue de viaje. Está el esposo, el esposo no se fuma mucho a la gata, no se la banca mucho, yo qué sé, está, quedó al cuidado del esposo. Cuando vuelve la señora al viaje, la gata empieza a mostrar determinadas conductas que no tenía. Lo primero, que la ataca, ¿no? Y después ya que se empieza a esconder en determinados lugares para atacarla. Y cada vez más, y cada vez más. Qué miedo, aparte, por pasar por un placar. Claro. Y no sé si te va a saltar el gato. Bueno, esa gata se prendía, mordía, se prendía, este, y subía por el cuerpo. Para arañar la cara. ¿Es una gata? Sí, sí. Ay, me da pánico. Me da pánico. Y es rapidísimo. Me da pánico. Ay, pobre ella, que era la hija. Claro. Es todo un tema, ¿no? Es terrible. Entonces, ya para arrancar, me llamaron, para arrancar vos te vas de viaje con ese sentimiento que, pan, justo queda con este, que no se lo banca mucho, no sé qué. Pero como le dejas todas tus recomendaciones y es el esposo, bueno, me llaman, vemos a la gata. La gata en general, bien, volví, y eso era una gata normal. Pero de repente le venían como ataques y era un tema, ¿no? Ella me mandaba fotos. Yo le decía, bueno, ponete pantalones largos. Porque después hay que empezar a buscar posibilidades para ir llevando, mientras se va educando y se va haciendo el tratamiento, ir acompañando. Porque la pobre mujer ya no sabía cómo manejarlo. ¿Qué pasó? Que cuando la señora se fue, el dueño, el señor, el esposo que la iba a cuidar, entendió que con cambiar la arena, así, revolver la arena un poco, revolverla, era como que le cambiaba la arena. ¡Ay, odio! Llena de odio la gata. Entonces, el señor, no sé si se hizo, pero además, le pegaba o la sacaba, más que le pegaba, la sacaba con empujones, ¿no? Una gata que nunca le había pasado eso. Pero más el hombre le decía, bueno, claro, la gata esa hizo una asociación, es muy simbiótica con la mujer, los gatos son muy pegajos. Si haces ese vínculo, es un vínculo muy fuerte, otro día si quieres hablamos, porque los gatos pueden hasta sacar la enfermedad de los humanos, tomarla ellos, después un día si quieren lo hablamos. ¡Qué fuerte eso! Sí, sí, sí. Por eso hay cosas tan místicas, está buenísimo el tema gato. Yo se los puedo confirmar con caso, porque yo cuando arranqué con esto decía, ah, si el gato no. Pero bueno, tal vez, después lo ves. Sí, sí, lo ves. Y bueno, nada, esta gata detectamos que será el problema y empezamos a hacer ajustes. Una es que tuviera un área de juego, ¿no? A veces no se tienen en cuenta. Los gatos necesitan, por más espacio chico, necesitan, lo primero que necesitan es separar. Donde hago caca y pichí, no puede estar en el área de juego. La gente hace poner el arenero, al lado del tarrito a la comida del agua, más allá pone... No. El arenero, para ellos, es el baño nuestro. No estaría dentro de la cocina jamás. Si en casa no tengo lugar, digo, nuestro baño no estaría dentro de la cocina. El de ellos hay que separarlo. Y hay que ponerlo en un lugar que no sea de circulación. Por ejemplo, tu baño. Tu baño, tu baño, un corredor. No es que no lo puedas poner en la cocina si está en un lugar que no te jorobe. Pero lo que sí necesitas es cambiar muy, muy seguido la arena, ¿no? Muy seguido. Entonces hicieron los ajustes y la gata empezó a comportarse mejor. Sí, sí. La gata al principio costó. Se fueron haciendo ajustes. Se fueron buscando nuevos juegos. Y sobre todo, límites. Porque cuando el gato, cuando el perro o cuando el hijo hace determinadas cosas, hay que ponerle límites. Pues si no, es como que le estás diciendo a darle seguí que está todo bien. Pero eso se hace en una consulta. Se hace toda la parte de educación. Hay que ver mucho el lugar. Como que se mapea el lugar. Es muy interesante. Es una consulta totalmente diferente porque los felinos son bien distintos. Pero bueno, me llaman. Yo estoy a las órdenes. Eso, Juan, acá llegaron cuatro mensajes de conflictos con gatos o que quieren hablar más de lo místico de los gatos. Decí tus redes sociales para que te puedan contactar. Dale, boticanimal.uy. Juan Grosso, terapeuta animal, 098-668-028. Boticanimal.uy. Quien quiera el teléfono, yo se los paso por WhatsApp porque hay muchos mensajes que están llegando. Está buenísimo eso de los gatos y las enfermedades. De repente puedo traer algunos casos. Para el próximo. Sí, me encantó. Muchísimas gracias. Bueno, muchachos, un abrazo animal para todos. Gracias, Juan.